Ya no puedo quererte, mujer falsa y perdura, porque mataste en mi alma la más bella ilusión. Dejaste tú en mi pecho la hiel de la amargura y una herida muy grande dentro del corazón. Y una herida muy grande dentro del corazón. Maldigo aquel instante cuando mi amor te di, porque en ese momento cabré mi sepultura, para mi mala suerte, mujer, te conocí. Fuiste mi mala estrella, mi eterna desventura. Fuiste mi mala estrella, mi eterna desventura. Allá en la sepultura solo hallarán consuelo, las penas y dolores que le diste a mi ser. Dormir en una tumba hoy es todo mi anhelo. Allá estaré tranquilo sin ti, mala mujer. Allá estaré tranquilo sin ti, mala mujer. Maldigo aquel instante cuando mi amor te di, porque en ese momento cabré mi sepultura, para mi mala suerte, mujer, te conocí. Fuiste mi mala estrella, mi eterna desventura. Fuiste mi mala estrella, mi eterna desventura.